¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, pues aquí decido levantarme. Me levanto normalmente 7, 7 y media, pero hoy, martes, me levanto a las 7 porque tengo muchas cosas que hacer. Lo primero, la verdad, es tender mi cama. Me gusta como tenderla porque normalmente los martes es el día en el que tengo más cosas que hacer y siempre dejo todo tirado y no me gusta. Me baño temprano por lo mismo, entonces, pues aquí me prendí una velita muy linda y ya que me termino de bañar, me pongo mi crema y mi bloqueador y listo. ¡Hola, hola! Yo soy Sofía de Bellotas y en este canal subo contenido sobre plantas, pero también me gusta subirles un poco más de mi vida y el día de hoy es un video de qué es lo que hago en un día entero, en un día de creación. Entonces, si no me sigues en mi Instagram, voy a seguirme allá y también en TikTok, ¿ok? Así que, ¡vamos a empezar! A ver, tengo un problema muy gigantesco porque no sé usar esta cámara y no sé cómo darme cuenta si estoy desenfocada o enfocada. ¡Esto está siendo un problema! Pero vamos a desayunar. Bueno, pues la verdad, yo tengo la gran fortuna de desayunar todos los días con mis papás. Me encanta tomar el cafecito con ellos y chismear, la verdad, es mi parte favorita del día. Entonces, lo disfruto y me doy el tiempo de estar con ellos. Y pues ahí comienza mi día, en realidad. Está cambiando el clima. Y aquí ya tengo anotado qué es lo que tengo que hacer hoy. Y vamos a ver. Primero tengo anotados los Reels que voy a hacer. Por el momento solamente tengo dos Reels. Y... Ah, no. Son tres Reels. Y... Ok, necesito que hagamos una gran pausa comercial para que vean cómo escribí a Esteric. Qué pena, perdón. Aquí es la parte donde yo empiezo a ver como TikToks. Porque de aquí salgo muchas ideas. O sea, en realidad puedo ver cualquier TikTok y digo, bueno, ok, de aquí puede salir algo bueno respecto a las plantas. Y pues me puse a bailar. Me puse a prenderme la coreografía del momento que desde entonces no me la puedo quitar de la cabeza. De verdad, esto es una obsesión con esta canción. O sea, ahí me estoy equivocando y todo, pero está todo bien. También aquí ya estoy grabando un TikTok. No, este es un Reel. Y la verdad ustedes pueden creer que me tardo unos tres minutos haciéndolo. Pero no. En aprendérmelo y en que me salga, en realidad me tardo muchísimo más. A ver, este es el momento en el que yo grabo contenido. Quiero que vean el desmadre que tengo aquí. Eso no se hace, Sofía. Jabón potásico. Adquiere el tuyo. En Bellota Store, Mercado Libre. Jabón potásico. Guano de murciélago. Compra el tuyo. Este es mi segundo outfit. Vamos a grabar los siguientes TikTok y tal vez el siguiente Reel. Creo que listo, ya terminamos el contenido. Solo me falta el live. Pero no sé si seguir con la cámara. No me está funcionando esto. Se me hace muy complicado. No enfoco. No lo entiendo. Entonces yo creo que voy a continuar con el celular. Y pues listo, cambiamos de cámara. Sí, definitivo. Se me hace más cómodo. O sea, a lo mejor pierde algo de calidad. Pero siento que es calidad por calidad. O sea, sí se ve la cámara muy padre. Pero ni siquiera puedo grabar nada bien. Porque no la sé usar, ¿ok? Y entonces... También no sé que tan bien haya estado el audio. No sé. La verdad necesito una cámara mejor de vlogs. Y pues listo. Tenemos el contenido. Falta acomodarlo. ¡Ay! El close. Falta acomodarlo. Hice un reel bien padre. Reproduciendo estas plantitas. ¡Ay no! Vean. Es una filandromicans. Un poto brigado. Un poto neón. Y una monstera danzoni. Tengo que planear eso. Porque tengo que planear también las portadas. Para ver cómo se acomoda con el fit. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Así es mi tercer outfit del día. Martes día de... Relajo en la cama todo el tiempo, sí. Me vine a acostar unos cuantos minutos. Quiero hacer el live. Solo que no sé si hacerlo en Instagram. En TikTok o Facebook. Me gustaría hacerlo en Facebook. Así que vayan a seguirme en Facebook también. Sigo aquí. ¡Ah! Tengo sueño. Fallé. Les fallé. Se me olvidó por completo. Seguir el vlog. Pero... Vamos a seguirlo el día de hoy, ¿no? O sea... Hoy sí tengo que ir al gimnasio. Entonces voy a ir al gimnasio. Me voy a cambiar. Y ahorita los veo. A mí me gusta irme cómoda al gimnasio. Normalmente... Hoy haré brazo. Entonces... Me gusta entrenar con... Parte de abajo con leggings largos. Y en top. A ver, veamos. Me pondré estos leggings. Estos serán los indicados para hoy. Vamos por el top. Y yo creo que este top... Vamos a ver cómo se me ve. A ver, corte comercial. Antes. Yo no puedo usar leggings... O líqueras de ninguna otra. Si no tengo otra líquera abajo. Entonces tengo que tener... O sea, obviamente mi ropa interior. Líqueras. Y la líquera larga. O la que sea. Siempre tengo que tener dos. No puedo. Tengo un tic con eso. Y listo. Este es el outfit. Para hacer brazo. No sé. Como que siento muy extraño estar contando todo esto del gimnasio y todo aquí. Díganme si quieren que les siga enseñando. Si no, a mí enséñame plantas. Yo te enseño lo que tú quieras. Es que esta cosa no sabe a nada. Pero me da mucho asco en saber que... Mi pensamiento es dónde los voy a poner. Creo... Me acaba de ver un señor que vende fruta. Pero... Creo que está muy bien ahí. Bueno, a ver, les explico. Yo voy al gimnasio los... De lunes a viernes, menos los martes. Porque los martes yo entreno otro deporte. Entonces, es el día de ayer que eso fue lo que no les grabé. O sea, estuve haciendo unas cosas de Villota Store. Luego, ya no les grabé nada de mi entrenamiento y todo. Se me fue la onda por completo. Porque no estoy acostumbrada a grabar. Perdón. Y... Ahorita tengo que... Ahorita voy al gimnasio. Luego, llego a... Hoy no me voy a bañar en el gym. Así que... Llego a la casa. Y voy a hacer igual unas cosas de Villota Store. Que en eso nos estamos enfocando un buen. Porque queremos sacar nuevas cositas. Así que lo... Si no me siguen en Villota Store, vayan y siganme en Villota Store ahí. Y... ¿Qué más? Listo. Sigan viendo. Tal vez les suba un poco de lo que hago el día de hoy en el gimnasio. Adiós. Creo que este video está durando mil horas. Tal vez. No les sé. Aquí la chupita estamos viendo que ando haciendo costilla. Cosita. Cosita. Terminamos de entrenar. Diles que ya nos vamos. Diles. Ya me voy manejando. Bájate, bájate. No habían salido en ninguna parte del video. A ver, saludé. Saluda. Chía, saluda. Ay, 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 ay. Otra vez me vuelve a pasar. Ya comí y hice un montón de cosas. Ya fui al banco. Y siempre se me olvida grabar. Ché, ya me llegó el paquete. Por fin voy a poder editar los videos de YouTube. Espero. A ver si más vamos a hacer un unboxing. A ver si sí sirve. Pancha, ven. Ay, pancha, no. Pancha. Entonces ya. Ya, basta. No, ahorita no. Te regalo. Te regalo este, ¿ok? No me muerdas. No. Ya. No me coquetees. Vete para allá. Pancha. Siéntate lado de mí. Ahorita te acaricio. Mira. Rompelo conmigo. Jale. Bien así. ¡Sí! Es un adaptador. Entonces yo creo que aquí. Es que es bien destructora. ¿Ya vieron? Yo creo que aquí vamos a terminar el vlog. que fue algo extraño. Se me olvida grabar, pero yo les voy a subir otros videos porque ahora sí los puedo editar, ¿ok? Pero muchas gracias por ver. Ya saben, aquí está mi Instagram y mi TikTok. Que pues ahí es donde todo el tiempo estoy. Ahí me pueden preguntar todo lo que necesiten saber de plantitas, lo que ustedes quieran. Y listo. Los quiero mucho. Bye.